En la mejor, el mal del puerco Muy buenas tardes, un placer saludarlos a través de la mejor FM 92.5 Un aplauso por favor, un aplauso Hoy arrancamos, nuevo proyecto señoras y señores El mal del puerco, en la mejor Regresando de esta canción, vas a descubrir ¿Quieren decir algo muchachos? Claro No pueden hablar todavía, relájense después de la canción Descubrirán, quienes son los protagonistas de este espacio Vámonos por lo pronto, aquí está pesado Es la mejor El mal del puerco Son exactamente las 3 de la tarde, 8 minutos Señoras y señores Ponme música de intriga, mi querísimo Chuck Porque llegó el momento de presentarles A quienes estarán en este espacio a partir del día de hoy Hasta que Dios no lo permita Puede ser 3, 4, 5, 10 años, 20 años Bueno, si es que sus edades también lo permiten Señoras y señores Para mí un placer presentarles a unos grandes amigos y compañeros Que van a estar en este espacio El primero de ellos Con más de 20 años de experiencia en la radio Empezó con la música ballenata Y el día de hoy Aquí en el mal del puerco A partir de hoy, señoras y señores Mucha gente Se confundió Al ver la imagen en el Facebook Pensaban que era Pequeño ¿Quién es este? Pensaban que era Marcelino Pero no, señoras y señores Claro Él es Javier Hernández El Chicharón ¿Cómo están mi querido mojo? Buenas tardes Aplausos, aplausos A ella Que están escuchando lo mejor El mal del puerco Fíjate que si escuchaba los comentarios Muchos decían Es Alberto Pequeño Y decían No puede ser que me cojone con Alberto Pequeño Tanto así estoy Y ya chequé bien De hecho le hablé a Pequeño Oye, ¿cuánto pesas tú, compadre? No, pues 140 ¿Y tú? Ya no le dije nada, ¿verdad? Ya no dijiste nada Un poquito menos Adelante con los comentarios Oye, Chicharón Pues un placer estar contigo, carnal Y de aquí hasta Que el cuerpo aguante Es correcto Hasta que el puerco aguante, compadre Ahora sí que Vamos a hablarle con todo Y pues decirle a la gente Que estaremos con ustedes De lunes a viernes De 3 a 5 de la tarde Y va a haber muchas sorpresas Mucha emoción Mucha alegría Y mucho cotorreo, compadre Exactamente Especialmente Para toda la racita hermosa Que viene de la comida Claro Viene escuchándonos en el coche Claro Y bueno, que se agasaje con nosotros Ah, no Que le dé el mal del puerco Que le dé el mal del puerco Y yo una vez le digo No se me duerma ahí en la oficina ¡Eh! ¡Despiértese! Así es Javier Nos toca presentar Al siguiente personaje Es una institución en la radio Definitivamente De radio y televisión Mucha gente lo conoce La gente lo quiere mucho Y también va a ser parte Del mal del puerco Señores y señores Aquí está Pensaban que ya no trabajaba En la radio Pensaron Pensaban que ya no estaba En la mejor Que hacía puras fiestas Pensaban que ya estaba Jalando en la empresa De enfrente O Que jalaban un crucero Limpiando vidrios Pero no Pensaban que se ponía La botarga Pero no Señoras y señores Hoy en el mal del puerco Él es Gilberto Martínez La porco La porco Buenas tardes Qué gusto saludarles A partir de hoy Como bien lo dicen Gracias por el recibimiento Compañeros Gracias Estamos muy contentos De arrancar con este nuevo proyecto El mal del puerco De 3 a 5 de la tarde Y aquí estaremos Mojo, Chichero y un servidor Transmitiendo para todos ustedes Muchas cosas Vamos a tener Muchas cosas Qué compartir con todos ustedes Oye Gilberto Además la oportunidad De estar con la gente A estas horas de la tarde Digo ya tuviste Alguna oportunidad De estar en este turno Estuve en el show En el show de la parca Se llamaba Estuve pero pues En el agasajo ¿Qué? Casi 20 años ¿En el 2005? Casi 20 18 años Todos los años 18 años En el agasajo Y ahora pues Mosquit dijo No, ya no te quiero en el agasajo Te quiero en la tarde Pero no es porque Ya no podías levantarte temprano No, es que no A mí me encanta levantarte temprano Como quiera me levanto A las 4 Corro Me toca el gimnasio Hoy me tocó bíceps Tríceps Y pompa derecha Uf Y si te nota Que la derecha De la troma es inflamada Amigo Pero bueno Es parte del cuerpo De la parquiña Exactamente Muy agradecido de verdad Por la oportunidad De continuar haciendo la radio Ahora por la tarde Sabemos que Quienes amamos Esta profesión En cualquier horario Claro Nos va a gustar hacerlo Entonces Aquí la onda Es el contacto con la gente Con el público Y seguramente Se la van a pasar muy padre Junto con nosotros tres Exactamente Vamos a tener un contenido muy padre Están preguntando Busqui Si seguro que Cualquier horario Cualquier horario No importa Lo bueno es que no estamos tomando video ¿Verdad? Sí, claro Sí, no, no Hay muchas cosas que platicar Hay muchas cosas que compartir Y que preguntarle a la gente Que a lo largo de estos programas Vamos a estarlo haciendo Oye, es importante eso Que la raza nos vaya mandando Whatsapp Y que nos diga Que es lo que quisieran escuchar En este espacio Claro Digo, teníamos unas cositas Preparadas para toda la raza Pero también escuchar a la raza ¿Qué les gustaría? Oye, les gustó ¿Se imaginaban ustedes Que algún día vamos a estar juntos Nosotros tres? O mejor ¿Qué onda o qué? ¿Verdad? ¿Qué piensan? La verdad Está muy bizarro esto Está muy bizarro Nunca hemos trabajado juntos No, la neta no Oye, me da mucho gusto Gilberto Que la compañía te llevó Al precio, compadre Gracias No alcanzaban Como vieron batallando ahí Vendieron dos unidades Excelente No, estamos muy contentos Espera, hay llamadas ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? 8-11-22-00-925 Venga Se los dije bien claro ¿Quién iba a estar con ustedes? Vaya la valla, en serio ¿Qué barro? El pato largas El marrano ¿Quién es este? Y el champulín Al medio metro Yo estoy más alto ¿Qué tienes? Bienvenido Excelente Vamos a darle con todo Gracias Te extrañábamos, bebé El paso de la chaqueta Al medio metro El paso de la chaqueta Al medio metro Ese no me sale ¿Cómo es? Luego te digo ¿Otro más? Cantan al J Todo en la Maxi Ahí está la Maxibiliana Está dormida Dicen que agarró Jala ya por Madero En la noche Anda desvelada Cien bolas la pieza Échale Parquita Pues órale A darle recio A todos tus seguidores Que te estamos escuchando Y al mojo no se diga Y el otro no sé quién sea Es el chícharo Preséntate El chícharo Servidor de amigo El chícharo Tiene años en la radio Desde Y de tragar también Desde el 98 98 En lo vallenato Y que tiene un espacio ¿Todavía lo tienes? Sí Los sábados En la semana Ajá Los sábados Bronco Sí señor Así es cierto Bronco por siempre Saludos a los tres No pues excelente Excelente trío Cuando gustes Hay saludos Jonathan Vega Ahí me va a conocer Chícharo Que le tiro siempre Bronco por siempre Sí señor Órale Los sintonizamos siempre Y yo digo que les auguro Un éxito Aparca el chícharo Y mojo Gracias La más de Morales Y aquí lo vamos a oír Toda la semana Gracias Tranquilo compañero Tranquilo De todos los tiempos Es mi recomendación No pura música De la actual De todo un poquito De todo Al cabo están ahí Tres personajes Que Sí la van a armar Ahí Un fermío Buen inicio Y que Ay como habla este vato Se dieron muchos años Del programa Ya 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 por favor Y le sigue hablando Hombre que bárbaro Otro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Enhorabuena Gracias De pocas palabras Muy bien Oye pues al largo del programa Vamos a estar Escuchando los audios Que van de la gente Al 811 2200925 Es correcto Repetimos ¿Ese te olvidó por acá? Tantas vacaciones Que agarraste mendigo No, no No fueron vacaciones Estaba planeando con mi compadre Oscar Musky De su oficina Es correcto Vamos a ir a música raza Y ahorita le platicamos Que es lo que vamos a tener Durante el programa Ok Así que Muy parejas las secciones Es correcto Vámonos con esto Aquí está la arrolladora Van de Limón Se llama Prefiero estar contigo Y regresamos Bueno Van a ser tarde Las 3.16 Por fin Te cambiamos de la mañana ¿No Gilberto? El navegón El mal del puerco Vamos a hacer enlace en ese momento Cuando son las 3 con 34 minutos de la mañana No, otra vez Gilberto De la tarde Gilberto Chichero Siento que así lo vamos a tener 2-3 días Hombre, toda la semana Díganle algo por favor Díganle algo Es más Cada vez que diga le metemos un zape Oye, vamos con la regaladora Las unidades móviles más regaladoras de toda la radio Traen dólares Y traen boletos para el elemento bélico Así que adelante con el torbellino Que nadie se ponga enfrente Es la regaladora de la mejor FM Gracias, muchas gracias Mojo Parca ¿Quién es este? Michelito de Oro Aquí andamos la regaladora de la mejor FM 92.5 En las calles del municipio de Monterrey Marcelino Herrera Oye, compadre Así es Fíjate que estamos acá en la colonia moderna Compadre En el cruce De lo que es avenida Ruiz Cortines Y Félix U Gómez Félix U Gómez y Ruiz Cortines Porque tenemos nada más y nada menos Ah, órale Ahí está Perdón, compadre Es que se cortó Se cortó Ahí estamos ya Fíjate que tenemos las gorras Y las playeras oficiales Del bandazo, compadre Así es Para que se vayan a disfrutar Este gran concierto Donde va a estar marca registrada Natanel Cano El Flaco Codiciado Peso Pluma Y traemos las gorras Y las playeras oficiales, compadre Así es Del bandazo mundo bélico Así que llegue en este momento Este cruce, compadre Del municipio de Monterrey Aquí Seguro Ahorita Les parece muchachos Restablecemos comunicación Con Marcelino y con el Chema Ya que le echen saldo Por favor Chema Ya no le estés moviendo ahí Chema Ya que le estás moviendo Chema Oiga, bueno Atención Ahorita hacemos otro enlace Para que chequen Vamos, ahí estamos A ver, échale Gracias No hombre, es que aquí el Charly DM Le picó Y pues descompuso un poquito la señal Pero ya estamos Repitiendo la ubicación Nos encontramos en Ruiz Cortines Y Félix U Gómez Porque estamos regalando pues Las playeras oficiales del bandazo También las gorras, Marcelino Así es Del bandazo mundo bélico La mejor FM Las tiene para ti Así que llegan con nosotros A este cruce Para que te lleves Tu playera O tu gorra Debes de tener la calca Bien pegada En tu automóvil Ya lo escucharon Vámonos a un corte comercial Y regresamos con El más del mar del puerco Aquí nomás Por la mejor FM 92.5 La ubicación De nuevo, raza La ubicación Félix U Gómez Y Ruiz Cortines Compare Fábrenos Ya sé lo que fue el trailer Agárrenlos Vamos, raza, corte Hasta que nos hizo el favor El trailer El navegó El mar del puerco Y me preguntan por ti ¿Qué es lo que fue el trailer? 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 Gracias.